Acá se viene Rentistas, pelota que ensayaba a Prieto, un disparo de media distancia que rebota. Se va a perder por el lateral afuera, tiene que hacer efectivo el equipo de Nemes. El lateral en zona ofensiva viene contra el área para Acuña, la tiene Matías Acuña. El ex Atenas de San Carlos pone la pelota, hablando de Atenas, ya terminó el partido. Le voy a preguntar a Franco, viene al centro, pues está el primero. ¡Gol! 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 ¡Gol del bicho! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas Acevedo! ¡Luis Acevedo! ¡No hay peor Acuña! ¡Que la del mismo palo apareció Acevedo! ¡Libre! ¡Solo! ¡Sin marca la peinó! ¡La colocó contra el caño derecho de Kevin Dawson! ¡Hizo estéril su esfuerzo! ¡Impresionante! ¡Siete minutos! ¡Qué momento de Peñarol! ¡Pasó a ganar el bicho! ¡Rentistas uno, Peñarol cero! Pero es que defensivamente Peñarol parece el BPS. Hay una pasividad impresionante en el equipo carbonero. Primero para dejar levantar el centro y después para entre los dos agueros se levante Acevedo, peine la pelota y la ponga en el palo más lejano de Dabson que se estira pero que no llega. Peñarol da toda la franquicia sabida si por haber le gana Rentistas en la primera llegada clara del bicho colorado. La otra había sido una aproximación. Centro y la derecha de Busquiaso y la verdad un yerro garrafal de perder la referencia de marca ¿no? Cabeció entre los dos centrales Luis Acevedo y cabeció bien con comodidad. Un parietal izquierdo que la pelota la conectó muy bien y fue a dormir contra el vertical derecho de Dabson. Que quedó con las manos bajas como pidiendo explicaciones. Así no. ¡Qué momento de Peñarol! Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Acá se viene Rentista Acuña! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas Matías Acuña! Matías Acuña en 14 del segundo tiempo. Otra siesta en el fondo de Peñarol. La defensa de Peñarol. Y apareció Romarito. Matías Acuña. Y ante la salida de Dawson. Pone las cosas 2 a 0. Pasa a ganar Rentistas. Pero ahora, ¡Rentistas 2! ¡Peñarol 0 Acuña! ¡Gol! Y tome en cuenta usted que el primer pelotazo hacia adelante del futbolista de Rentistas es simplemente para sacarse la posibilidad de que en realidad no lo vinieran a apretar en la zona media. Le pifió Peñarol. La pifió pero por completo. Y después, con una libertad absoluta y sorprendente, se manejaron los dos futbolistas de Rentistas para que la pelota le quedara a Romario Acuña y este, ante la salida de Dawson, con un toque sutil, pusiera el segundo. La verdad lo que marca, y lo vuelvo a señalar, y lo he estado puntualizando en todo el partido. La flaqueza de Peñarol en su propia área. Un pelotazo frontal, va allí, tiene tiempo Luis Acevedo de recepcionar la pelota, hace una pisada magistral, se la limpia con toque cortito derecha a Romario Acuña, que llegó con tiempo y espacio solo. Remató derecha. La pareja de centrales hoy, de Menos y Rack, franquicias tremenda. Un Peñarol flaco en su propia área y inoperante en el área contraria. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Sergio Totolúñez con la 21. Pará, 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 que se viene Acuña, 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 la cambió al medio. La sacaron, la sacaron justo por parte del futbolista Busquets. Cuando llegaba otra vez el equipo de rentistas, comienza a encontrar brechas, agujeros grandes. El equipo de rentistas en el medio y en la defensa los viene encontrando desde el arranque del partido. Va, otra vez Peñarol, insiste, corre por derecha, pelota de Rossi al área. La sacan justo, era Núñez. La están derivando para la ubicación ahora de Lozano, Lozano. Que cambia para Kevin, le da, Kevin, le da, Kevin, le da. Prefiere cambiar, vino para Valentín. Valentín Rodríguez que engancha, Valentín que enganchó, puso el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Biatri! Lucas Biatri, buena, corrida por izquierda, bien metida por Valentín Rodríguez. Apareció Lucas Biatri y ahora sí, apuntó bien el argentino. La metió arriba contra el travesaño prácticamente de Machado, que se estiraba todo lo que podía. Descuenta Peñarol, 23 del segundo tiempo. Ahora gana el rentistas 2. ¡Peñarol 1! ¡Biatri, gol! Y fue una buena jugada de Peñarol. ¿Por qué? Porque fueron siempre buscando un pase más. Porque fueron siempre buscando abrir un poco más la cancha. Y allí apareció Valentín Rodríguez para levantar bien el centro. Para que Biatri esta vez sí, subiera más que todos. Y pudiera colocar el cabezazo que se metió en el arco. Peñarol descuenta, Peñarol intenta ilusionarse desde lo futbolístico para ver si puede encontrar un mejor resultado. Valentín Rodríguez en una trepada muy buena, individual, con cambio de velocidad fue al fondo y mandó un centro pase espectacular. Peñarol, la verdad, saltó y quedó suspendido en el área y metió un frentazo muy bueno que terminó venciendo al guardameta machado de rentista. Peñarol por lo menos encuentra llegada y logra hacerse fuerte en el área. Algo que ha sido un debe en el Mirasol. La séptima fecha y el primer gol de un segundo punta. Peñarol anota. Falta el gol de Bentancur. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Va Valentín en el centro, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Apareció Biatri otra vez! ¡Gran jugada del mejor de la cancha hasta el momento que es Valentín Rodríguez en estos pocos minutos! Se desdobló por izquierda, metió un centro bárbaro y apareció Biatri con los ojos bien abiertos, saludó la bandera y dice aquí, en casa, empata Peñarol. ¡Peñarol 2! ¡Rentistas 2 otra vez, Biatri el gol! Y la receta parece ser la misma. La receta parece ser la ideal para este Peñarol. Valentín Rodríguez por izquierda, el desborde del centro y el cabezazo de Biatri. Para que Peñarol se ponga 2 a 2 y con tiempo, ¿eh? Con tiempo para seguir de largo ante un rentistas que está demasiado atrás, pero demasiado atrás y sin manejar el balón. El cambio que le dio más rédito a Leonardo Ramos fue el ingreso de Valentín Rodríguez. Un surco por la izquierda. Velocidad, habilidad, cambio de ritmo, llegada al fondo, pegada exacta. Si congelamos el partido en el minuto 22 el gol de Biatri y en el minuto 29 la jugada es la misma. Desborde de Valentín Rodríguez, llegada al fondo, centro atrás y Biatri un gigante en el área. Hacerse fuerte en el área contraria, una clave que encontró Peñarol ahora en este minuto del partido. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.